Bien amigos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad tenemos la presencia y participación del señor Lucano, quien preocupado por la coyuntura política nacional, nos va a alcanzar algunas informaciones, sobre todo su punto de vista y comentario. Tenga ustedes muy buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días, pueblo de Casarande. Como bien dijo el señor periodista, mañana es un día muy importante para nuestro Perú, porque el gabinete de Beído, el señor Beído, va a ir a pedir la cuestión de confianza al Congreso y ojalá se lleve bien y le den la confianza al gabinete de Guido Beído, porque caso contrario, le darán 72 horas para que reconforme su nuevo gabinete. Y estaríamos hablando de un punto de quiebre, porque es el peligro que corre nuestro Perú de proyectarse a una nación como Venezuela. Es lamentable, es lamentable que muchos de nosotros, los peruanos en la mayoría, así sea por el 50% más uno, dio la confianza al señor Pedro Castillo, pero no se refleja esa confianza que el pueblo le dio y puso y conformó un gabinete que no está de acuerdo a las expectativas de nuestro Perú. Y más que todo, el Congreso de la República no se deja asesorar, no quiere entender. Entonces, Dios quiera que no suceda lo que se proyecta a lo que es el país de Venezuela, amigo periodista, amigo del pueblo casarán. ¿Qué opinión le merece cuando el presidente Pedro Castillo hubiera llamado a la concertación de las diferentes bancadas? ¿Ya no se estaría viviendo esta situación de certidumbre en el Poder Legislativo? Hubiera sido excelente. ¿Por qué? Porque de las diferentes bancadas hubiera habido propuestas para que ocupen los cargos de ministros. Hubiera sido un gabinete democrático. Porque ahorita el gabinete prácticamente está formado por el Partido de Perú Libre y otros afines que no están de acuerdo con el Congreso de la República. Lamentablemente, ¿quiénes serán sus asesores o quién será su asesor principal que no está haciendo bien las cosas? Está yendo a la de Blacri, a nuestra patria que estamos viviendo, momentos de zozobra, momentos de pobreza. Miren jóvenes, pueblo casarán, sin ir muy allá. Ya se subió el pollo, ya se subió el pan y está subiendo muchas cosas. Entonces, el aceite. Entonces, ojalá Dios quiera que esto se paralice y no esté en constante subida porque el sueldo no sube y los productos de la mesa familiar están que suben. Yo me siento preocupado con lo que está sucediendo y espero que eso se frene y que el señor presidente Pedro Castillo haga caso que no sea terco de no atender a las demás bancadas que están viendo lo que está pasando en nuestro Perú. Como poblador casarandino, ¿qué opinión no merece en cuanto a la marcha pacífica que se realizó el día de ayer en contra de los intereses de la masa trabajadora? Bueno, está bien, ¿no? Está bien, pero eso queda aquí en Casarande nada más, pues. Esto no tiene un efecto de solución al futuro porque esta marcha queda aquí. No siquiera esta marcha se va a hacer notar en el Congreso de la República. Tampoco el presidente Pedro Castillo si lo verá y si lo ve a buena hora pero que tome ya cartas en el asunto para dar solución a esta empresa Gloria Abusiva que no son dueños, son los accionistas mayoritarios, pero ellos se creen dueños. Están cometiendo el abuso con los trabajadores, con los agrarios más que todo. De su sueldo global están sacando otro rubro para que paguen, creo, su tiempo de trabajo. Y eso no es así. Gloria debe irse, ¿ah? Porque con la plata en Casarande, Gloria se ha hecho de terrenos. Ha cometido abuso de quitar los terrenos a los pobladores que lo necesitan de invasores. Les ha quitado. Entonces, Gloria ya debe irse. O sea, ni un minuto más, Gloria debe irse. Y el sindicato de Casarande debe, a través de su secretario general, debe apoyar al secretario e ir a reclamar con más fuerza al grupo Gloria. Porque ellos no son dueños. Ya se llenaron. Compraron Cartabio, San Jacinto, por el norte. También han comprado terrenos, obras. Aquí en Chicama, por la Pascana, Pascona o Pascana. A los invasores les han botado y les han quitado la tierra. Ahora gobiernan esos terrenos ellos. Están con gaña y azúcar. Hasta cuándo, hasta cuándo, llamo a la prensa, como ustedes, señor periodista, que esto se haga llegar al Congreso, al Presidente de la República. Porque si no, ¿de qué sirve? Gritar, ¿no? Pelear. Si esto va a quedar acá nomás, no sirve de nada. Bien, muy agradecido por su participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, señor periodista. Muchas gracias, pueblo de Casarande. Y hay que tomar y rogar a Dios que mañana sea un acto en bien de nuestro Perú. Muchas gracias.